Hola, es Lili de Lili Orquídeas. Hoy el tópico que quiero hablarles es de la diferencia entre una orquídea especie y una orquídea híbrida. Porque hay diferentes. Una especie usualmente florece una vez al año. Bueno, no tiene padres diferentes y si los tiene, los dos padres no tienen otros padres. Quiere decir que son crecidas en la naturaleza. Que ellas no fueron mezcladas con más nada. Sí, porque puede haber una especie que tenga dos padres que sean especies. Pero si tú buscas más atrás de eso, esos padres no tienen otros padres. Eso quiere decir que esa orquídea es una especie que nada más fue creada por la naturaleza. Ellas usualmente son más fuertes y sobreviven maltrato mejor. Porque, recuérdense, si vienen de la naturaleza, muchas de las veces no tienen nada que las proteja. No tienen algo que le dé el apropiado substrato o que las mantenga fertilizadas, etc. Las orquídeas híbridas son usualmente, tienen facilidad o la habilidad de reproducir o producir flores más frecuente. Más de una vez al año, quiere decir, y más rápido. Ellas también, si tú le ves, si buscas sus padres, usualmente tienen múltiples padres en su genie. Quiere decir que son dos diferentes padres que mezclaron para crear esta orquídea. Y muchas de las veces, esos padres también tienen otros padres. Y usualmente, ellas son más fáciles de cultivar. Porque, este, y también se pueden mantener en diferentes climas y cosas así. Porque, tienen padres que tienen, por ejemplo, que tienen un padre que produce muchas flores. Otro padre que se mantiene pequeño. Entonces, esa mezcla hace la orquídea ideal. Y te da muchas diferentes clases de flores, diferentes colores, tamaños. Las especies usualmente tienen su tamaño específico. Si son pequeñas, son pequeñas. Son medianas, medianas. Los colores no son tan variables. Muchas veces son muy específicos sus colores. Y aquí les estoy enseñando las dos diferentes clases. Una especie y una híbrida. La especie es la que está a la mano izquierda. Que es la Doritis pulcherima var champorensis. Ella es blanca con colores, con un poco de amarillo en los lados. Es una florcita muy bonita. Ha sido reclasificada como una phalaenopsis. Pero, en verdad, no es una phalaenopsis. Son como familia de la phalaenopsis. Y a la mano derecha, ahí tenemos una Leila Kaleya Secret Love KB. Ella es una híbrida. Ella tiene, si le buscamos en sus padres, sus padres tienen padres y padres y padres. Que decir que son hechas por humanos. Creadas por los seres humanos. Que mezclaron, polinaron dos diferentes orquídeas para crear una. Y de ahí han seguido mezclando y mezclando. Para crear diferentes variedades y colores y cosas así. Bueno, eso era todo lo que quería yo hacerles ver y explicarles. Para que sepan la diferencia entre una orquídea híbrida y una orquídea de especie. La de especie, usualmente, toma más tiempo para reproducir. Y para que vea sus bellas flores. Entonces, muchas de las veces nos salen más caras. Porque toman más tiempo para reproducir. Y entonces, los que las están reproduciendo, tienen más tiempo con ellas porque necesitan llevar, traer, que caigan más. Y para que poder vender más, coge más tiempo. Entonces, por eso que el precio es un poquito más caro a veces. Y la híbrida se reproduce más rápido. Entonces, ellas, como ellas no tienen que durar tanto tiempo con el que las está reproduciendo, son más fáciles de llegar a nuestras manos. Entonces, usualmente, el precio es más razonable con ellas. No es tan caro. Pero, esa es la belleza de las plantas y de lo que se puede hacer con ellas. No importa si es una híbrida o una especie. Son bellas. Las dos clases son unas bellezas. Bueno, gracias por visitar mi canal. Los quiero mucho. Denle un dedito para arriba o para abajo si les gustó esta información. Deje comentarios o preguntas. Suscríbase a mi canal. Y visite mis otras redes sociales. Los quiero mucho. Y hasta luego. Bye. Bye. Bye.